Guatevisión presenta La magistrada Stalin me abordó y verbalmente me solicitó que hiciera comparecer a su despacho al licenciado Secretario de la Corte Suprema de Justicia confirma que la magistrada Stalin ordenó la citación del juez Carlos Ruano Es precisamente que sean los tribunales correspondientes quienes juzguen a la magistrada Por unanimidad Comisión Pesquisidora recomienda el retiro de la inmunidad a la magistrada Blanca Stalin No sé porque yo estaba viendo, el pleno ordinario era viendo la agenda del día que aquí si quieren ahí está ¿Cuál es su postura digamos respecto? Mañana podría definirse si Roxana Valdetti y Yoto Pérez Molina enfrentarán juicio por el caso Agua Mágica Atacantes y supuestos responsables de la muerte de dos periodistas de Mazaterango fueron ligados a proceso En noticias del mundo, el secretario general de las Naciones Unidas se suma a la presión internacional en contra de decisiones migratorias de Donald Trump Y en Estados Unidos surgen nuevas protestas por elección de candidato de Donald Trump para ocupar el cargo en la Corte Suprema de Justicia En noticias del deporte nacional, como siempre los miércoles se daba entonces la cuarta fecha del torneo de clausura y tenemos las anotaciones Barcelona derrotaba por dos goles a uno al Atlético de Madrid, sigue allí entonces este torneo internacional En noticias del mundo del espectáculo hablamos de Beyoncé y cómo se encuentra entonces Esperando Gemelos La realidad de los alcaldes en Guatemala que son asediados por el crimen organizado Le daremos detalles entonces de la realidad y de qué están pidiendo el presidente de la NAMI Gobernación Admitiendo la realidad difícil que se vive allí Así arranca la mañana por supuesto y uno de los temas centrales estaba vinculado a esta respuesta que debía dar sí o sí La comisión pesquisadora que investigaba el caso de Blanca Stalin y recomienda por unanimidad quitarle la inmunidad a la magistrada Justamente lo que sucedía entonces ayer, la comisión pesquisadora que analizaba el antejuicio contra la magistrada Recomendó retirarle la inmunidad y lo hizo horas después de que el secretario general de la Corte Suprema de Justicia Ronnie Eulalio López confirmó que ella le pidió citar al juez Carlos Ruano Bueno, este informe que analizó el antejuicio contra la magistrada asegura que existen indicios racionales y suficientes Que orientan a la necesidad que los órganos jurisdiccionales puedan realizar una investigación En la que se establezca de forma objetiva la responsabilidad de esta funcionaria de Blanca Stalin Que ha sido denunciada El presidente de la pesquisadora Julio Longo se negó a dar detalles a la prensa Pero el informe manifiesta de forma categórica las diligencias de antejuicio no se promueven por razones espurias, políticas o ilegítimas Toda vez que las instrucciones fueron precisas por parte de la funcionaria denunciada Stalin ¿Qué falta ahora? Bueno, según el artículo 17 de la ley de antejuicio se requiere de 105 votos del Congreso Para declarar con o sin lugar el antejuicio Si no lo completa la cantidad de votos el expediente se guardará a disposición del Pleno Luis Edardo López, que es el director legislativo, aseguró que será este día cuando la Junta Directiva del Congreso decida Si incluya en el orden del día conocer el informe de la pesquisadora Pero es el Congreso el que debe votar y definir el futuro de Blanca Stalin Así es, solo 105 votos son absolutamente necesarios para definir si procede o no esta recomendación que hace la Comisión Pesquisadora Pero ayer a las 4 de la tarde había muchas expectativas porque se esperaba que los 13 magistrados definieran Quien iba a ser el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia Sin embargo recibíamos la noticia de como, bueno, se habían interpuesto algunas acciones Para que se diera más tiempo y poder ellos tener entonces más argumentos y de esta manera votar con posterioridad Bueno, efectivamente, magistrados de la Corte convocaron a otra reunión extraordinaria Se va a repetir la elección de la presidencia de dicho organismo En la reunión previa no se llegaron a los acuerdos necesarios para elegir al nuevo magistrado Que va a dirigir la institución de justicia Tomando en cuenta, por supuesto, la resolución de la Corte de Constitucionalidad En relación a quien hoy preside justamente este organismo Un tema más que importante podría darse esta semana Entonces, mañana, la elección del nuevo responsable de la Corte Suprema de Justicia Y claro, uno de los temas de más resonancia es el que está vinculado a la violencia contra los alcaldes La muerte del alcalde y del concejal tercero de Rabinal en Baja Verapaz Vuelve a poner este tema sobre la mesa Y es que en lo que va del año hemos ya sido testigos entonces de la muerte de varios representantes De las municipalidades de nuestro país En este caso, sí tenemos que hablar de Baja Verapaz Desconocidos que asesinaron la madrugada de ayer al alcalde Y al concejal tercero de Rabinal, Ángel Amado Pérez Chitumul y Eldin Gómez de Paz Respectivamente, al emboscarlos con fuego en jurisdicción de la aldea Piedra de Cal Según, bueno, confirmaban los gobernadores de ese departamento Bueno, pero ¿qué pasa con esta realidad que no es solamente de este lamentable hecho Que ayer ocurría a las cuatro y media de la mañana? Los grupos del narcotráfico están detrás del creciente acecho Al que se ven sometidos funcionarios ediles en varias regiones del país Y esta situación, que ya ha dejado varios muertos y heridos Admiten los funcionarios públicos e investigadores de la Fiscalía Es una realidad común en los departamentos Se trata de sucesos violentos que ocurren especialmente en las áreas fronterizas Que están vigiladas por el narcotráfico y el crimen organizado Le contamos que en lo que va de este año 2017 Se han registrado cinco atentados en contra de alcaldes Dos jefes ediles y un concejal muerto Esto es lamentable Los alcaldes, reiteramos, son asediados por el crimen organizado Bueno, es importante mencionarles que hoy en nuestros estudios Estará el presidente de la ANAM para poder platicar sobre este tema Y cuáles serán las medidas que se aborden de ahora Bueno, efectivamente, con Edwin Escobar vamos a platicar sobre esta realidad Sobre lo que está pasando en Guatemala Estas son algunas de las noticias más importantes 5 con 52 minutos Vemos cómo está el panorama Muy tempranito, por supuesto, en nuestra ciudad Ya tenemos calzada Roosevelt, entonces, para poder compartir con ustedes Cómo se está comportando Sí, está bastante congestionada Está avanzando 5 de la mañana con 52 minutos El carril de ingreso a la ciudad capital Es justamente el que usted está observando a esta hora de la mañana Bueno, ya seguimos con el ritmo informativo Pero Lorraine Quinto tiene, como siempre, la información del clima Es muy importante conocer muy temprano lo que va a pasar Buenos días, Lorraine, cuéntanos Bienvenida Buenos días, Verónica, buenos días, Ricardo Buenos días a todos en casa Estamos iniciando una nueva jornada Conociendo lo más importante con respecto a las temperaturas Y el panorama que nos espera para el resto de este día Con respecto al clima Vemos que Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 14 grados centígrados Posibilidades de lluvia que se mantienen bastante bajas Como a lo largo de estas últimas dos semanas Con 10% de posibilidades de precipitaciones Y vamos a platicar también un poquito acerca de este frente frío Que se empieza a alejar ya del territorio nacional Sin embargo, las bajas en las temperaturas se mantienen En el altiplano central y occidental de nuestro país Vemos que todavía nos encontramos en esta temporada Donde los rayos de sol empiezan a salir A partir de las 6 de la mañana con 29 minutos Estaría ocultando el sol hoy A partir de las 6 de la tarde Más adelante también le vamos a estar platicando un poquito Acerca de la actividad volcánica Que se encuentra en el Volcán de Fuego Y Volcán Santiago Toda la información que le vamos a estar proporcionando También las temperaturas para los próximos cuatro días Iniciando ya el fin de semana Y las extremas para cada uno de los departamentos Más adelante Son las 5 de la mañana con 53 minutos Recién estamos iniciando Muy buenos días Gracias Lorena Tomar en cuenta estos datos de la temperatura El tema más importante de hoy El quite de la inmunidad El retiro de la inmunidad justamente a Blanca Stalin Y efectivamente La pesquisadora como recién lo comentaron Por unanimidad Deciden quitar la inmunidad Y recomiendan justamente esta instancia A el resto de los congresistas Ahora está en manos de los legisladores Definir esta situación La comisión realizó la última audiencia Emitía el informe circunstanciado Donde argumenta Que hay indicios racionales Y suficientes Para que los órganos jurisdiccionales Investiguen a la magistrada Reiteramos Ahora queda en manos del poder legislativo De los congresistas Reunir estos 105 votos Para que el caso prosiga Se recomienda que la magistrada De la Corte Suprema de Justicia Blanca Aida Stalin Dávila Sea puesta a disposición De la justicia común Así concluye el informe De la comisión pesquisadora Que por unanimidad Fue presentado a dirección legislativa Nosotros lo que estamos recomendando Y ya lo adelantaron algunos medios Es precisamente Que sean los tribunales correspondientes Quienes juzguen a la magistrada Los diputados determinaron Que el proceso contra Stalin No es espurio, político o ilegítimo Y que existen indicios racionales Y suficientes Que orientan a la necesidad De los órganos Realicen una investigación El informe se presentó Una semana después Que la pesquisadora quedó integrada Y ahora será trasladado al pleno Este jueves Los congresistas Están convocados A una sesión ordinaria En donde se conocería El antejuicio Con 105 votos Los diputados decidirán Si Stalin pierde o no la inmunidad El pleno Es soberano Ellos son quienes El conjunto de diputados Quienes tomarán la decisión Nosotros hicimos El trabajo que nos corresponde Presentamos un informe Cuyo resultado Ya les dije cuál es Y que estamos pendientes Cuando pasa al pleno La magistrada Es señalada Por el Ministerio Público Y la CICIG De tráfico de influencias Al presionar al juez Carlos Ruano Para que favoreciera A su hijo Otomolina Stalin En el caso De Ixpisa Pues le pidió Que le otorgara Una medida sustitutiva Bueno vamos a seguir Desarrollando ese tema En instantes Son las 5 de la mañana Con 58 minutos Muchos temas para abordar Con el máximo representante Del poder ejecutivo De nuestro país El presidente de la República Jimmy Morales Que estará mañana En BLM Noticias Con él abordaremos Diversos temas Vinculados No solamente Al reciente informe Que hace dos semanas Presentaba en el Congreso Sino las perspectivas Y el análisis Para este 2017 Y desde ya Queremos hacerle La invitación entonces Para que esté pendiente Mañana El señor presidente Jimmy Morales Estará entonces En los estudios De BLM Noticias Desde ya Ponemos a su disposición Nuestras redes sociales Para que usted pueda comentar Para que usted pueda realizar Diferentes preguntas Que tendremos la oportunidad De trasladarle A Jimmy Morales No se pierda entonces Este análisis Este viernes El presidente Jimmy Morales Vamos a poner en redes sociales La posibilidad De que usted haga comentarios Preguntas Para poder trasladarlos Al primer mandatario Mañana nos acompañará El presidente Jimmy Morales En el estudio de BLM Noticias Y ahora hablamos de otros temas Tenemos que saludar Al resto del equipo Y hablar del deporte Noticias Internacionales ¿Cómo están? Buenos días Muy buenos días Feliz jueves Y Crista Nos vamos al mundo Exactamente compañeros Tenemos que seguir hablando De la situación política De Estados Unidos Primero fueron las manifestaciones De los ciudadanos Y de las personas Que viven en Estados Unidos Posteriormente Pues rechazaba La jueza encargada De Estados Unidos De este decreto Que firmaba Donald Trump Y ahora se fue Hasta la organización De Naciones Unidas Que pide que por favor Se anule este veto migratorio Que Donald Trump Ha firmado Ha pedido obviamente Que se pueda anular Asegurando que el veto En realidad No lleva a ningún lado No cumple con los objetivos Ni dice que será efectivo Evitar la entrada De terroristas A Estados Unidos Además también Afirma que Se violan Los principios básicos Y que por supuesto Este decreto Debería ser eliminado Ha llamado también Al presidente Donald Trump A tomar medidas Que verdaderamente Puedan alimentar La ansiedad Y la ira Porque lo que está Realizando Donald Trump Con estas acciones Es desencadenar Los mecanismos De reclutamiento De distintas organizaciones Como por ejemplo Las Naciones Unidas Que ya entonces Se está levantando A pedirle a Donald Trump Que rechace Y que vete Esta acción Y este decreto migratorio Que ha realizado El presidente En sus primeros días Así que vamos a estar Muy pendientes Vamos a ver A donde llega A parar este tema Muy bien Y esto también Se vincula a otras protestas Por el candidato Que propone Para la Corte Suprema De Justicia Donald Trump En otro aspecto De esta crisis Que se está viendo Muchos dicen Que ya es una crisis política En estas dos primeras semanas Del presidente de Estados Unidos Pero hablamos de otros temas Tenemos que presentarles Noticias deportivas Y Pedro Chandeno Tiene la información Pedro vamos Con los deportes Nuevo caso de dopaje Si otra vez Me pasa exactamente lo mismo Pero esta vez Vamos con Rusia Rusia pues fue afectada Pues esta vez Con este caso De dopaje Donde encontraron Pues una sustancia Que no es entonces Apta para los atletas Y bueno pues esta vez Rusia pierde la plata En los 4x400 femeninos De Londres Por dopaje Y entonces Bueno le va Con una de las grandes atletas Que es Antonina Boscava Donde pues implica Que el equipo femenino Pues debe devolver Las medallas Y aparte también Pues de esta disciplina De los 4x400 femeninos También se debe afectar La disciplina De lanzamiento de disco Con Vera Ganiva Ella también Pues entonces Al hacer la prueba De dopaje También se le encuentra En esa sustancia Esteroide anabolizante Que es Turibanol Por lo que también Debe devolver la medalla Les había comentado también Pues de que El jamaiquino Usain Bolt También pues había estado involucrado Bueno no él directamente Sino que uno de los compañeros De su equipo También está involucrado En lo que es el dopaje Y pues según Bolt Ya aseguró Que devolvió la medalla Y por cierto Pues va a competir Este fin de semana En Melbourne, Australia Esto es en todo lo que sucede En el atletismo También pues tenemos Fútbol nacional e internacional Y un poco de fútbol americano Que recuerde usted Que ya este fin de semana Se juega el Super Bowl Tenemos entonces Mucha información para usted No se despeguen Y empezamos Pedro y ahora La portada de Prensa Libre Rápidamente También con títulos Que ya hemos presentado Esta mañana Comenzamos entonces A analizar las noticias Prensa Libre presenta Bueno el tema del día Hoy también es analizado Por supuesto Y destacado En la portada de Prensa Libre Mafias Acechan las alcaldías Anam reporta 17 funcionarios Ediles Que necesitan Obviamente El resguardo Y la seguridad Y se acentúa Con la muerte Del alcalde Del Rabinal Bueno y seguimos Resaltando las noticias Destacadas del día Comisión avala quitar La inmunidad El congreso debe votar Entonces para eliminar El antejuicio A la magistrada Blanca Stal Abogados dejan a una minoría Decidir sobre la directiva Y Barcelona Da otro paso Para la copa Son algunos de los títulos Que traen la portada Vamos al interior Vamos al interior A analizar cada una De las noticias Para presentarles más detalles Sobre las mismas Alcaldes son asediados Por el crimen organizado PNC presta seguridad A 17 funcionarios municipales Presidente de la NAN Y gobernación Admiten esos vínculos Alcalde Rabinal Mueren emboscada Estamos otorgándoles Medidas de seguridad Y protección a algunos Es lo que decía Francisco Rivas Laras Quien se encuentra Fuera del país El ministro de gobernación Que será citado Al congreso Dentro de poco Para dar su idea De plan de seguridad Otra noticia Para compartir con ustedes Pleno Decidirá El futuro de Stalin Pesquisidora Recomienda quitar inmunidad El secretario De la Corte Suprema De Justicia Dice Que la magistrada Fue quien Pidió Citar al juez Mientras tanto En otras noticias Más información A esta hora De la mañana Abstención Marca elección Del CANG Colegio Incide En postulación De fiscal Solo un tercio De los más De 23 mil Agremiados Han acudido A las urnas Y para mañana Están convocados Los profesionales Del colegio Abogados Para elegir La nueva Junta Directiva Que pasa en el mundo También hay portadas Que hay que destacar Lista adelante Repasemos juntos Y conozcamos Los titulares De El País Nos trasladamos Hasta España En estas portadas Y allí está En su pantalla El titular El Parlamento Europeo Vete al representante De Trump Los socialistas Y los populares Rechazan el nombre Elegido por Estados Unidos Para la Unión Europea Y ahora dicen El nuevo presidente Que escoge a un juez Ultraconservador Para el Tribunal Supremo El secretario general De la ONU Pide a Washington Que cese el bloqueo Migratorio Como bien mencionaba Hace algunos minutos Y también se destaca Otra noticia De Teresa May Que logra el respaldo De los comunes Para poder negociar El Brexit Allí tiene usted Los titulares más relevantes Estaremos repasando Otras portadas del mundo Más adelante Buenos días Vamos a comenzar Con el repaso informativo Pedro Chandero Nos dice Que trae la pregunta Esta mañana Pedro Así es compañero La pregunta siempre importante Redes sociales importantes Porque usted sabe Que su opinión Para nosotros es muy valiosa Y por eso ponemos ya En pantalla la pregunta De este jueves ¿Cómo cataloga El trabajo que se hace Para erradicar Y combatir la inseguridad En el país? Bueno, regular o malo Recuerda entonces El tema del día de hoy Es la violencia Contra los alcaldes Recuerda ayer también Pues hechos de violencia Ayer contra el transporte público Tantas cosas que suceden Con respecto a ese tema La inseguridad En nuestro país Que por eso es importante Que usted nos haga llegar Su comentario A través del hashtag BLM Guate insegurar Le dejo también Las redes sociales Por si no les recuerda Arroba Guatevisión Guión bajo TV Y arroba Viva LM Guión bajo GTV Esta es la pregunta Esta es la etiqueta Para que la utilice El día de hoy Y tenemos pues mucha información Que comienza justo ahora Seguimos con el repaso informativo Lo habíamos comentado Y tiene que ver con la magistrada Blanca Stalin Que se encuentra cerca De perder la inmunidad Que le llevaría a enfrentar A la justicia guatemalteca Y en esta última reunión De la Comisión Pesquisadora Se citaba justamente A Ronnie Eulablio López Secretario de la Corte Suprema De Justicia Quien confirma Que por instrucciones De la magistrada Stalin Se citó al despacho De la mencionada Al juez Carlos Ruano Para que diera a conocer Justamente La realidad De lo que había pasado El secretario De la Corte Suprema De Justicia Ronnie López Contreras Confirmó que por órdenes De la magistrada Blanca Stalin Se citó al juez Carlos Ruano A una reunión Me recuerdo Que en esa oportunidad La magistrada Stalin Me abordó Y verbalmente Me solicitó Que Hiciera comparecer A su despacho Al licenciado Ruano Pineda La magistrada Stalin El viernes pasado Juró por Dios No haber citado Al juez Ruano Pero tres personas La desmintieron Al escuchar a las partes La pesquisadora Emitió el informe Y recomendó El retiro De la inmunidad A Stalin Bueno y si Justamente por unanimidad Los diputados Que integran La comisión Pesticidora Recomendaron El retiro De la inmunidad A Blanca Stalin La comisión Realizó entonces La última audiencia Y emitió El informe Circunstanciado En donde Argumenta Que hay indicios Racionales Y suficientes Para que órganos Jurisdiccionales Investiguen entonces A la magistrada Se recomienda Se recomienda Que la magistrada De la Corte Suprema De Justicia Blanca Aida Stalin Dávila Sea puesta A disposición De la justicia Común Así concluye El informe De la comisión Pesquisidora Que por unanimidad Fue presentado A dirección Legislativa Nosotros lo que Estamos recomendando Y ya lo adelantaron Algunos medios Es precisamente Que sean Los tribunales Correspondientes Quienes juzguen A la magistrada Los diputados Determinaron Que el proceso Contra Stalin No es espurio Político O ilegítimo Y que existen Indicios racionales Y suficientes Que orientan A la necesidad De los órganos Realicen una investigación El informe Se presentó Una semana Después Que la pesquisidora Quedó integrada Y ahora Será trasladado Al pleno Este jueves Los congresistas Están convocados A una sesión Ordinaria En donde se conocería El antejuicio Con 105 votos Los diputados Decidirán Si Stalin Perde o no La inmunidad El pleno Es soberano Ellos son quienes El conjunto De diputados Que les tomarán La decisión Nosotros hicimos El trabajo Que nos corresponde Presentamos un informe Cuyo resultado Ya les dije Cuál es Y que estamos pendientes Cuando pasa al pleno La magistrada Es señalada Por el Ministerio Público Y la CICIG De tráfico De influencias Al presionar Al juez Carlos Ruano Para que favoreciera A su hijo Otomolina Stalin En el caso De Ixpisa Pues le pidió Que le otorgara Una medida sustitutiva Tanto magistrados De la Corte Suprema De Justicia Han convocado Al pleno A otra reunión Extraordinaria Con el fin De repetir La elección De la presidencia De dicho organismo Destaquemos Que en la reunión Previa No se tuvieron Los acuerdos Necesarios Para elegir Al magistrado Que iba a dirigir La institución De justicia Era a las 4 de la tarde De la justicia Era a las 4 de la tarde Que se especificara Por ejemplo Algunos Algunos Extremos Tales como El cumplimiento Del periodo Dicha aclaración Fue resuelta Por la alta corte Del país Que ordenó Notificar de inmediato En la que señala Que su resolución No es ambigua No es contraria Ni obscura No se porque yo estaba Viendo El pleno Era ordinario Era viendo La agenda Del día Que aquí Si quieren Ahí está ¿Cuál es su postura Digamos Respecto La corte Está en medio Digamos De un huracán De señalamientos ¿Qué opina usted Al respecto Como magistrada? Al parecer La magistrada Orellana Indicaba desconocer La notificación De la alta corte Mientras El magistrado José Pineda Explicó lo siguiente Y la corte De constitucionalidad Notifica hoy Una aclaración Se presentaron Dos La aclaración Y la ampliación Hoy notificaron Uno En el cual dice Que el presidente Que se elija Va a cumplir Sus funciones Hasta el 13 de octubre De este año Se consultó Al magistrado Rafael Rojas Si la elección De presidencia Tiene riesgo De realizarse Por el proceso De antejuicio Que sigue La magistrada Blanca Stalin E indicó Que sería aventurado Responder El pleno De magistrados Extraordinarios Será el próximo Viernes A las 11 de la mañana Bueno, saludamos Omar Barrios Director del Centro de Estudios De Derechos Cede Omar, buenos días Bienvenido A BLM Noticias Tendremos Esta semana Nuevo presidente Del organismo judicial Todavía seguirá pendiente El tema ¿Cuál es tu pensamiento En relación A lo que ayer se esperaba Pudiera llegar a ocurrir? Creo que La Corte Suprema De Justicia Tendrá que tomar en cuenta La situación Que se está viviendo Ahorita Y prepararse Para la coyuntura En el caso De Blanca Stalin Recuerden Que se supone Que el día de hoy El Congreso De la República Pasará Conocer El dictamen Efectuado Por la Comisión Pesquisidora En relación Al caso Si se le revoca La inmunidad personal O no Ya la Comisión De Postulación Ustedes lo informaron Muy bien Determinó Que la denuncia Que existe En contra De la magistrada No tiene Ningún motivo Ni espurio Ni político Ni legítimo Y que existe En suficiente veracidad En los hechos denunciados Esto es importantísimo Porque Si el Congreso De la República Declara Con lugar El antejuicio Con los 105 votos De los 158 Necesarios Significa De que El Ministerio Público Puede pedir En cualquier Momento La primera Declaración De antejuez Competente Y eso Ya imposibilitaría Que existan Los 13 titulares En El Pleno De la Corte Suprema De Justicia Si el Ministerio Si el Congreso Lo declara Sin lugar Los 105 votos Pues si se puede Efectuar Pero ya se tendrían Muchas dudas De honorabilidad A la hora De integrar Ese Pleno Es bien importante Tomar en cuenta Que el efecto De lo que resulte Hoy en el Congreso Va a tener Definitivamente Consecuencias En la forma Como se efectuará La elección A presidente De la Corte Suprema De Justicia Que deben Efectuar Los 13 Magistrados Aunque La Corte Suprema Quiera dilatar El proceso De elección Presentando Recursos De aclaración O ampliación Esto lo van A tener que Efectuar Lo más antes Posible Y recordemos De que la magistrada Stalin Sigue siendo Magistrada De la Corte Suprema De Justicia Hasta que Un juez Competente No le dicte Autodeprocesamiento Y autodeprisión Preventiva Ahí quedaría Vacante El puesto De ella Y ya El ACC Estableció Que con vacantes No se pueden Efectuar Plenos De la Corte Suprema Habría que ver Que el Congreso Nombre inmediatamente Aquí en la sustituya Esto se va a complicar Mucho más Insisto Con la decisión Que se tome hoy Por el Congreso De la República Y habría que estar Bien atentos Omar Obviamente Como bien lo decías Y relacionando Por supuesto Estos dos casos El de la elección Del nuevo presidente Organismo judicial Y lo que ayer Recomendaba La Comisión Pesquisidora ¿Cómo ves el futuro De Blanca Stalin? La recomendación Sigue siendo De muchos sectores De que debe Renunciar A su cargo Sin embargo Ella parece Aferrarse Con uñas y dientes A esta posición Que hoy tiene Y que indudablemente Cada vez se complica más La recomendación De la Comisión Se obtendrían Los 105 votos Necesarios Pues definitivamente El Congreso De la República No tendría Más que Confirmar Y declarar Con lugar Las diligencias De antejuicio Tanto porque La Comisión Pesquisidora Rinde un informe Definitivo Que tiene Elementos suficientes Para que se declare Con lugar A eso Súmale La presión Que tú citas Que es importante La participación Ciudadana En todos estos casos Velar Exigirle a sus diputados Los diputados Son representantes De la población La población Tiene que manifestarle A ellos Su sentir En cuanto a estos elementos Que obviamente Son objetivos Y lo tiene que emitir Así el Congreso De la República Pero creo que La decisión Que tiene que tomar La magistrada Blanca Stalin La puede tomar Como referencia Con los casos De sus dos predecesores El caso Del doctor Vladimir Aguilar Y el caso Del doctor Douglas Chachal Pudo ya ver Perfectamente Que la situación En la que Tomó Aguilar La decisión De renunciar Le viabilizó A él Oportunidades En su proceso penal Y por eso Él sigue en libertad Y podemos ver Que el antecedente Procesal Del criterio jurisdiccional Que Douglas Chachal No quiso renunciar Fue uno de los motivos Por los cuales El juez Galvez Le dictó Autodeprisión Preventiva Y ahí pudimos ver La inestabilidad Que se generó Tanto para él Como para el sistema Definitivamente La decisión Ella la tiene que tomar En base a la experiencia De estos dos antecedentes Lo mejor que podría hacer Ella para su bien propio Para el bien de la justicia Para el bien del proceso En el que están Involucrados Su familia Es renunciar Le permitiría a ella Dedicarse A defender Su causa Ella tiene todo el derecho A su presunción De inocencia Y al debido proceso Pero tiene que renunciar De preferencia Antes de que se haga La elección A la Corte Suprema De Justicia Porque si ella participa Votando en ese pleno De la Corte Suprema De Justicia Con los 13 magistrados Se va a volver A cuestionar La elección Que se haga del mismo Clarísimo Omar Muchísimas gracias Por la información Al director del Centro de Estudios Del Derecho Hay que seguir muy de cerca Lo que indica la ley En este caso Pero hablando de casos Y de casos sonados En el país El caso Agua Mágica Un nuevo revés De la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Con quien fuera Su compañero De fórmula Durante varios años Efectivamente Tenemos que hablar De esto El caso Agua Mágica Que como tú bien lo decías Ricardo se ventila En la Torre de Tribunales La ex vicepresidenta Roxana Valdetti Reiteró de nuevo Que recibió órdenes Del entonces presidente Otto Pérez Molina Para el supuesto saneamiento Del lago de Amatitlán Será mañana viernes Entonces que se conozca Si son enviados a juicio Por este caso En ningún momento Yo he dicho Que esta carta Me instruya Para que Esta carta Me instruye El presidente Para que le dé Seguimiento A Exactamente Y literalmente Como lo dice La carta Es Para el mejoramiento Seguimiento La parte más difícil De escoger Cuál es la que más Se ajusta A los derechos Que ustedes tienen Y no de complacer A nadie Simplemente De hacer las cosas Debidamente Bueno y atacantes Y supuestos responsables De la muerte De dos periodistas En Mazatenango Fueron ligados A proceso Y es que Según la judicatura Existen indicios Suficientes Para que sean Llevados a juicio Por la muerte De dos periodistas Entre ellos El corresponsal De prensa libre Dalilo López Veamos lo siguiente Marco Antonio Paredes Y Marco Tulio Cano Quedaron ligados A proceso En prisión preventiva Por cometer Asesinato Asesinato En grado de tentativa Y asociación Idícita Ellos son señalados De atacar En marzo del 2015 A dos periodistas En el parque De Mazatenango Donde murió Danilo López Corresponsal De prensa libre Las investigaciones Señalan que El autor intelectual Es el diputado Julio Juárez Sobre quien se solicitó Ante juicio En su contra Fue miembro Del partido líder Y pasó Al partido oficial FCN Nación Y es que Ninet Montenegro Diputada de la bancada Encuentro por Guatemala Presentó un amparo En la corte de constitucionalidad En donde expresa Estar en contra De la distribución De las comisiones ordinarias Y la creación De comisiones extraordinarias En el congreso de la república Según la diputada Tanto el presidente Como el vicepresidente Y también el secretario De la junta directiva De cada comisión Deberán pertenecer A distintos partidos políticos Montenegro también reclama Que hay algunos bloques Legislativos Que tienen impedimento legal Para poder presidir comisiones Además De ser Tránsitas Seis de la mañana Con 17 minutos Nos vamos ahora a las calles Con Alberto Cardona Que tiene más información Para nosotros Beto, buen día Gracias Ricardo Muy buenos días Las autoridades De la policía Nacional civil Han informado Que pues estarán Iniciando Un plan de seguridad Para la prevención Y evitar Todo tipo De hechos Violentos Durante La famosa Caravana Del zorro Que se tiene Previsto Que se realice Este sábado 4 de febrero Este plan De vigilancia Ha sido solicitado Por parte De más de 20 mil motoristas Que estarán Circulando Desde Ciudad Capital Hacia Esquipulas Este plan De vigilancia Pues también Está encaminado Según lo que Han informado Los propios Representantes De la caravana Del zorro Para evitar Que los motoristas Pues sean Objetos De algún tipo De robo Y principalmente El robo De sus motocicletas Motocicletas Que muchas veces Según lo que Han indicado Las fuerzas De seguridad Pues son Utilizadas Por el crimen Organizado Para realizar Algún tipo De hecho Delictivo Este plan De vigilancia Estará Iniciando A partir De mañana A las 12 Del mediodía Y estará Finalizando El domingo 5 de febrero A las 12 De la noche También las autoridades Municipales En este mismo Tema Pues han Comentado Que le hacen El llamado Correspondiente A la población Guatemala Que se presente A los alrededores De la plaza De la constitución Donde estará Pues iniciando Esta carrera También piden Mucha precaución Porque el congestionamiento Vehicular Pues estará Afectando A centenares De personas En otro tema Pues ya se ha dado A conocer Algunos datos Importantes Con relación A las capturas Que se han Realizado Durante las últimas horas De algunos Pandilleros Que se están Pues dedicando A realizar Todo tipo De hechos violentos Han sido Seis las personas Que han sido Detenidas Se han localizado Tres motocicletas Y armas de fuego Motocicletas Que han sido Utilizadas En las últimas horas Por estos grupos Delincuenciales Para el ataque En contra De las unidades Del servicio Urbano Y extraurbano Nosotros les estaremos Ampliando esta información También les estaremos Dando a conocer En pocos momentos Sobre el decomiso De heroína En el interior En alguna Empresa Dentro Del aeropuerto Internacional La aurora Con esta información Ricardo Compañeros De viva la mañana Yo regreso con ustedes Muy buenos días Por la información Alberto Atención entonces La famosa y tradicional Caravana del Sur Y la seguridad Que es necesaria Para este grupo De personas Que siguen Con esta tradición Todos los años En el país Eso será este fin de semana Entonces 6 con 19 minutos Recorremos Guatemala A través de sus departamentos Vamos entonces Tenemos que continuar Hablando de lo que sucede A nivel departamental Y le presentamos A continuación Esta portada De prensa libre En la sección departamental Para que usted conozca Los titulares De esta mañana Estudian computación Pero no tienen equipo Piden investigar Compra anómala En Jutiapa Señalan autoridades De haber adquirido Máquinas usadas Nuestro sueño Es aprender computación Pero lamentablemente Solo hemos aprendido La teoría Sobre los métodos De los programas De Office Expresó Carla Gudiel Una de los 700 estudiantes Del Instituto Experimental Licenciado Mario Licenciado Mario Efraín Najera Del departamento De Jutiapa Que reciben clases En un laboratorio Que no tiene computadora 700 estudiantes De básicos Son afectados La noticia completa La puede encontrar En prensa libre Y el Consejo Municipal De la antigua Guatemala Aprobó una ampliación Presupuestaria De 54.3 millones De quetzales Cabe destacar Que la ejecución Presupuestaria Del año pasado Solo alcanzó El 57% Sin ninguna obra De importancia Realizada La municipalidad De la antigua Guatemala Cuenta con un presupuesto Para este año De 168 millones 404 mil 991 quetzales Con dos centavos Pero menos del 40% Será invertido En obras De infraestructura Municipal El presupuesto El presupuesto Municipal Está conformado Por varias fuentes De ingresos Que serían El situado Constitucional El IVA Paz El aporte De CODEDE La ampliación De saldos De caja Y la recaudación Propia Que realicemos Más de 30 horas Durante el ejercicio Fiscal 2017 Pero el año pasado Del presupuesto Municipal De 142.2 millones De quetzales Solo se ejecutó El 57% Lo que reflejó Una nula ejecución De obras De impacto Además El consejo Municipal Cobró En dietas Y salarios 2.2 millones De quetzales Lo que tiene molesto A un amplio sector De la población Lo que refleja Primero obviamente Que no hubo ejecución El año pasado Pero a los ciudadanos Y a quienes hemos estado Participando En el Comude También nos preocupa Porque desde ese espacio De participación Donde en teoría Debemos priorizar Justamente Las necesidades Y las soluciones A esas necesidades A través de proyectos Y de políticas Municipales No hemos logrado Hacer efectiva Nuestra participación En enero Debió haber comenzado El proyecto De mejoramiento Del sistema De agua potable Del casco urbano Con fondos Del CODEDE Pero no hay señales De comenzar Y es momento De seguir hablando De lo que sucede A nivel departamental Pero ahora Hacemos un recorrido Con una pintura Muchísimo Muchísimo Más diferente Que le presentamos A continuación De los rincones De nuestro país Y este segmento Se da gracias a ustedes Porque ustedes Nos envían el contenido Que les presentamos A continuación En este caso Tenemos una imagen Que nos traslada Hacia Altavera Pascoban En la laguna La Chua Gracias a Jennifer Pazan Que se hace presente A través del correo electrónico Y comparte con nosotros Esta fotografía Usted también puede formar Parte de este segmento Enviándonos sus imágenes A través del correo electrónico Hoy celebramos Watervision Arroba Gmail Punto com Y nosotros estaremos Presentándolo En nuestro programa 6 de la mañana Con 23 minutos Continuamos con más Bueno, gracias por la información Y antes de esto Lorraine Nos vamos a las calles Con Julio de León Adelante Julio Buenos días ¿Dónde estás ubicado? ¿Y qué está sucediendo A esta hora de la mañana? Buen día Julio ¿Qué está pasando? Muchas gracias compañeros Claro que sí Muy buenos días Guatemala Estamos nosotros ya ubicados En un punto de la ciudad capital Precisamente el área del trébol Para poderles llevar a ustedes El monitoreo del tránsito Y es que tenemos que hablar De los ingresos a la ciudad Arrancamos con la ruta interamericana Que es la que da pie Luego a la calzada Roosevelt Que desemboca en esta parte De la ciudad Y es que precisamente Este es un punto Que ya cuenta con una cantidad De vehículos considerable A partir del kilómetro 14 La neblina se hace presente También no es mayor La cantidad de neblina Pero sí hace que El tránsito de los vehículos Sea un poco lento A la altura de ese kilómetro A través de la ruta interamericana En su encuentro ya Con el Boulevard San Cristóbal También cuenta con una cierta cantidad De vehículos que afecta El paso para todos los usuarios A través de ese paso a desnivel Si nos vamos a la ruta del Atlántico Que tenemos que mencionar Que a partir del kilómetro 9.5 Ya es considerable La cantidad de vehículos La cola se detiene En el 7.5 En el semáforo Que da retorno Hacia todas las colonias Que van hacia el centro De la ciudad A través de la misma ruta Del Atlántico Hasta el 5.5 Más o menos Donde ya se libera Hacia distintos puntos Como sería el centro Y la calzada La Paz La cual en este momento Se encuentra más liberada Bueno, también por la hora Y es que tenemos que hablar De carretera El Salvador A través del kilómetro 18 Ya tenemos una cantidad De vehículos Bueno, una cola de vehículos De todos los que vienen De la salida de Fraijanes 18.5 Pero tenemos que tener cuidado Porque también información De días anteriores Nos muestra Que la cola en carretera El Salvador Se viene dando Desde el kilómetro 22 Así que por favor Mucha precaución Desde tempranito Salga un poquito antes de casa Porque también Ya nos acercamos Al fin de semana Y esto pues Se encuentra Con el fin de mes Que justo acaba de suceder Pero algunos pagos Se atrasan Y bueno Usted sabe que esto Siempre genera Una mayor cantidad De vehículos En la ciudad capital Es la información Que tenemos para ustedes Desde aquí Desde las calles Seguiremos monitoreando El tránsito Para llevarles a ustedes Más información Vamos de vuelta al estudio Compañeros Muchas gracias Bueno y no se olvide Gracias Julio Que mañana Está el presidente De la república Jimmy Morales Con nosotros Usted puede hacer Sus preguntas A través de redes sociales Con él hablaremos De diversos temas Todo lo que viene Para este año 2017 Que está vinculado Obviamente A muchísima realidad Muchísimas realidades Que se vienen hoy En el país Así que mañana El presidente Jimmy Morales Estará en BLM Noticias Puede postear ya entonces Sus preguntas Sus comentarios En nuestras redes sociales Para que podamos Trasladarlas mañana En los estudios De BLM Noticias El presidente Jimmy Morales Y luego de la pausa Vienen las noticias internacionales No se vaya Vamos a seguir recorriendo El mundo Los deportes Clima Bueno hay de todo Así que ya volvemos En instantes La información internacional ONU Ha pedido anular El decreto Ante inmigración De Donald Trump Que sigue generando Polémica y reacciones En todo el mundo Además Surgen nuevas protestas Por elección De candidato De Donald Trump Para ocupar El cargo De la Corte Suprema De Justicia De la Corte Suprema De la Corte Suprema De la Corte Suprema Que siguen